Vale, pues vamos a empezar. Estamos en el aire en directo un día más, como siempre. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de Forex, colaborador con TIC1000 y hoy vamos a empezar con nuestra sesión de Café y Mercados, como siempre. Pero antes de eso, lo primero es el aviso legal y de riesgo, ¿de acuerdo? Operar contratos por diferencia, CFDs o Forex, cualquier tipo de instrumento online, es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, sino sólo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados. La información aquí presentada no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero, sobre todo eso. ¿De acuerdo? Muy importante. Dicho esto, voy a saludar. Hola, buenos días, Brainer. Te deseo una buena madrugada. Buenos días, Santiago, también a ti. Y vamos a empezar directamente. Espero que tengáis vuestro café. Y vamos al lío, ¿de acuerdo? Voy a poner la cámara. Vale, lo primero, como siempre, vamos a empezar viendo las noticias del día, ¿vale? A ver qué noticias hay hoy. Eso es lo primero. Hoy es martes 30, como he dicho, y no hay muchas noticias hasta esta tarde, hasta las 4. Noticias que puedan mover el mercado bastante. Hay Consumer Confidence a las 4 del dólar, ¿de acuerdo? Que es un índex de encuestas, ¿vale? De consumo. Y el gobernador del Banco de Inglaterra, Carni, va a hablar también a las 4 y media hoy. ¿Vale? Gracias por los likes. ¡Guau! Cuánta gente de repente. ¡Increíble! Gracias, 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 gracias por los likes. ¡Muchas gracias! Gracias, gracias. ¡Hola, José! ¡Hola, Cristian! ¡Hola, Fernando! ¡Buen día! Otro día más de trading, exacto. ¡Hola, Jefferson! ¡Buenos días! ¡Buenos días a todos! Espero que os gustara la entrevista de ayer. ¿Qué tal estuvo? ¿Os gustó? No se habló todo lo que quisimos hablar, pero bueno... Se hizo lo que se pudo, ¿vale? En la entrevista de ayer. Es interesante ver a gente que tiene otra manera de ver el mercado, otras experiencias. Y por eso os traje ayer a Enrique, que es una persona muy majo y una persona con bastante experiencia, ¿no? Una manera de ver el trading. Cuando le preguntas, te dice, no, yo soy perdedor. Soy un trader perdedor. Pero al final de año pone dinero en su mesa, ¿no? Que es lo importante. Esas noticias están en forexfactory.com, pero las puedes encontrar en cualquier sitio. Te paso un enlace, por ejemplo, a nuestra página, que también las tienes ahí. Un momentito. Que te lo voy a mirar en dos segundos. ¿Vale? Entráis en takemill.com, le dais a herramientas y le dais a calendario. Te paso el enlace y ahí lo tienes también. Vale, empezar a generar pips, dice Jefferson. Luego miro tu... Buenos días, Borja. Acabar un mes espectacular, dice. Claro que sí, esa es la idea. Este mes ha sido fantástico, Santiago. Gracias por los likes. Muy bien, vamos a empezar a generar pips, como dice Jefferson, pero ya sabéis, sin expectativa. Cuanto menos expectativa tengamos, mejor. ¿Vale? Porque no sabemos el mercado lo que va a hacer. Gracias a ti, Brainerd, y gracias por los likes y vuestra presencia. Y a la gente que madruga, ¿vale? Para que entre a las tantas de la madrugada desde Latinoamérica. Para mí es un gran honor, ¿de acuerdo? Poder estar aquí con vosotros. Es un placer. Vamos a empezar. Eurodólar. ¿Qué le pasa al eurodólar? ¿Qué le está pasando al eurodólar? Está animado, pero ha encontrado soporte. O sea, está animado a la baja. Y voy a empezar a marcar aquí niveles rápidamente, para ver de dónde viene y a dónde podemos ir. Lo primero, el 1.25, hay que marcarlo. El 1.25 es importante. Rotura falsa y empieza a hacer venta. Vamos al 1.24 también. Un pez chico en una pezada inmensa. Eso es. Queremos ser peces grandes, así que vamos a crecer. A hacer crecer nuestra cuenta. ¿Se acuerda de eso? Pregunta Carlos sobre Kiwi dólar. Jefferson dice, Carlos, Kiwi dólar y Ossi dólar están al alza. Ahora lo miramos, ¿vale? Hola, Edu, buenos días. Voy a ir sin más dilación al fregao y así no me extiendo mucho. Porque el café y mercados, siento que aunque madruguéis, pues tiene que tener un formato de 20-30 minutos, como mucho. Para que sea de fácil revisión por la gente. Entonces voy a hacer esto rápido, Jefferson, y ahora miro esos pares. Euro dólar en una hora está empezando a estar bajista. Pero parece que no termina tampoco de tener una velocidad muy fuerte. Y yo voy a dibujar algún FIBO del mínimo al máximo aquí para tenerlo controlado. Porque me interesa ver cómo se está comportando en soportes. Y tengo uno aquí de este impulso del 23 de enero al máximo, que es el 618, el 2348, que está encontrando algo de soporte. ¿De acuerdo? El 2341, perdón. 2341. Es un nivel interesante que está encontrando soporte. ¿Qué pasa? Que mientras estemos por debajo de esto, se supone que es bajista, ¿vale? Buenos días, Edu. Buenos días, Hans. Es bajista, pero el precio tampoco termina de hacer una bajada espectacular. Entonces, es verdad que el dólar ahora está fuerte y le toca recuperar, pero la tendencia sigue siendo alcista en el euro dólar. Y nos da algunas zonas importantes, como esta también. Voy a limpiar el gráfico. Vale. Entonces, euro dólar está bajista en una hora, pero en gráfico diario está alcista. Entonces, ya está la lucha de poder que hay ahí de siempre. ¿Vale? En una hora los vendedores ya están empezando a tener algo de, digamos, de fuerza. Pero en diario sigue bastante alcista. ¿Vale? Está en el soporte 2341. Sí, 2341. Exacto, Brainerd. Lo acabo de marcar. Entonces, quiero decir que hay que identificar cuál es la fortaleza y cuál es la debilidad, como siempre, y saber que el dólar está un poquito fuerte, que el euro tampoco es que esté muy débil. Eso quiere decir que, bueno, que el euro dólar puede dar alguna señal de venta, pero rápidamente se va a recuperar. Sin embargo, si vamos al pound dólar, vemos que el pound dólar, por contra, sí que está bastante más débil, porque está bajando bastante más. Entonces, eso ya os da información de la selección del porfolio, de decir, ¿qué quiero yo operar? En caso de vender aquí, yo preferiría una venta de pound dólar, sinceramente. Hola, Julio. Es más preferible, porque está más débil la libra. Pero aún así vamos a hacer el euro. Soporte en 2343, 2341. Si lo rompe, nos iríamos al 2320. Y si ya rompe el 2320 a la baja, pues hay bastante margen de bajada, por lo menos hasta esta zona de aquí. ¿Vale? Obviamente, este soporte es el más fuerte, ahora mismo el que está respetando, el 2341. Si ya lo rompe y cae, puede haber bastante bajada. Por el lado contrario, podemos esperar que suba, pero hay un Fibo, también aquí de a la baja, que hay que tener mucho cuidado, sobre todo al final en esta caja azul, en la zona del 24. ¿Vale? El 1,24 es una resistencia a toda esta zona importante, porque coincide con algún soporte y resistencia diario y algún Fibonacci. ¿De acuerdo? El 1,24, 1,2413, esta zona de aquí es, perdón, es resistencia. Sí, como dice Brainer, si rebota nuevamente, puede haber una comprilla. Justamente esa es la manera de verlo, porque es una comprilla, no es una compra tampoco espectacular, porque si el dólar va a estar fuerte en todos los pares, pues puede subir 20, 30 puntos, puede dar, al menos puede dar una pequeña salida hasta aquí arriba, encima del máximo anterior, lo veo posible, que pueda testear este máximo anterior, el 23, 90. Es posible, pero es una comprilla como dice Brainer, porque aquí hay bastante resistencia en el 1,24 y está fuerte el dólar. Dice Brainer que ha cogido un largo en Pound dólar, imagino que por vamos a pasar al Pound dólar, ya está hecho el euro. Yo, como acabo de decir, es preferible coger un largo euro dólar que Pound dólar, porque como veis la libra está más débil. Obviamente no sabemos que no tiene por qué continuar, o sea, eso no tiene por qué continuarse. Puede de repente empezar a estar más débil el euro y empezar a estar más fuerte la libra. Yo entiendo que el trade que has cogido aquí, compañero, es de este pullback, de este Fibo, que es un Fibo muy visual, muy claro, y la señal es totalmente respetable y está totalmente dentro de, digamos, de un plan que te haces, si tienes el Fibo como plan. Es totalmente respetable. Esto es lo complicado de los Fibos y del mercado, que como está más débil la libra, hace el pullback más rápido al Fibonacci. Llega antes al Fibo, porque hay más debilidad y baja un poquito más. Eso no significa nada, pero desde luego que esperas que ahora aparezca fortaleza Brainer. Solo te lo digo para que estés atento, porque en una hora ya el precio ya está marcando una serie de máximos y mínimos descendentes. Entonces, ¿vale? Ahora lo miro, esos Jefferson, esas operativas, ahora lo miro. Dice Brainer, ¿correcto? Porque el dólar está recuperando y tiene buenos fundamentales. Pues, a ver, le toca ahora hacer un poco de pullback al dólar, es normal, ha estado muy débil durante bastante tiempo. Entonces, bueno, cuidado aquí, que si vais contra la tendencia, ¿vale? Porque ahora en cuanto tiréis Fibos a la baja, digamos que a la mínima que suba un poco, pues vais a encontraros una resistencia, ¿no? A la mínima que suba. Aquí voy a marcarlas, con Fibos bajistas, y ver dónde están los niveles. Bueno, a ver, del último impulso en 15 minutos, bueno, primero voy a diario, porque necesito ver aquí algún soporte y resistencia en diario. Bueno, el 1,40 es un nivel importante, voy a bajar a una hora otra vez, el 1,40 está aguantando, ¿vale? Es un número psicológico donde estamos ahora. Pues ahora, José, él dice, ¿cómo miras el euro pound? Como siempre, como todos los pares, lo miro igual. Esto está en el 1,40, ¿vale? Nivel importante la libra. Entonces, aquí en el 1,40 puede encontrar algo de soporte, pero como veo es debilidad, porque la libra está, lleva ya una bajada hoy de 80 puntos, ¿no? Entonces hay debilidad ahí. Hay debilidad, aunque un pullback también es normal, es correcto, ¿vale? Puede haber un pullback, a ver qué pasa. Estamos en soporte, pero en cuanto sube un poquito, resistencia. 1,40, 17, resistencia. 1,40, 41, resistencia. 1,40, 80, resistencia. Y 1,40, 96 o el 1,41, resistencia también. Vale, así que estaros atentos a estos niveles de la libra. Hay algo de debilidad, pero puede dar algo de rebote, ¿vale? Alcista en diario y bajista en una hora. Voy a continuar con el dólar yen, dólar americano contra yen japonés. Ya podemos ver cómo hoy ya empieza a estar bajista a 40 puntos. Eso nos indica información de que el yen está débil. Por lo tanto, un corto pound yen puede ser interesante, ¿vale? Ya lo estáis viendo hoy. Qué velocidad aquí bajista. No sé si os acordáis ayer en el Café Mercados de ayer que dije que el pound cut canadiense era el trade del día. Lo dije. No es otra vez por colgarse uno medallas ni decir nada, pero yo lo comenté. Dije, bueno, el pound cut es un buen trade. Y efectivamente ayer di una oportunidad aquí de bajada muy buena. Os lo voy a enseñar un momentito. Para que lo veáis y que no se olvide eso, esas operaciones. A ver ahora. Vale, esto es por correlación. Paunos y una hora. La libra contra los y aquí un pequeño corto, ¿vale? Sacamos aquí 60 puntos. ¿Por qué? Porque vi que había fortaleza bajista aquí y a veces no se llega ni al FIBO. Otra recomendación. No se llega al FIBO cuando hay tanta debilidad. Y entonces una idea buena es tirar una pequeña línea aquí contra tendencia. De esa mini tendencia, de esa mini bandera. Y cuando hace la rotura ahí, se pone uno corto, ¿no? Solo por correlación, ¿vale? 63 pips. Solo para que veáis un poco que solo con las correlaciones podéis encontrar debilidad y fortaleza. Y comprar lo que está fuerte y vender lo que está débil. Claro, Brainer, exacto. Dice, he aprendido mucho con vosotros, Carlos. Una estrategia sencilla, pero si la sabes aplicar, te dará buenas entradas. Obviamente la señal es importante, pero hay otras cosas más importantes. Como hablamos ayer con Enrique. La gestión del riesgo, la gestión psicológica, coger todas las operaciones, ser disciplinado, etc. Pero desde luego que Fibonacci da muy buenas entradas, es sencillo y funciona bastante bien. Pero antes de lo que yo diga, os animo a que lo probéis. Tenéis que probarlo siempre vosotros mismos primero. No hagáis nada de lo que diga nadie, ni siquiera de lo que diga yo. Siempre tenéis que pasar las cosas bajo vuestro filtro de trabajo. Muy importante. Entonces, un momentito que estoy mirando una cosa aquí importante. Esto. Vale, estoy con el dólar yen, vale, en gráfico diario. Está en rango, aunque en diario ya empieza a hacer una serie de máximos y mínimos descendentes. Por lo tanto, ya parece tendencia alcista. Pero sigue estando, digamos, dentro de esta caja del rango de diario. El soporte importante aquí es el 108.18, 108.13, o 14 más o menos esta zona, vale. Y parece que el yen está fuerte porque si el pound dólar está bajando contra la libra o el euro, bajan contra el dólar y el dólar baja contra el yen. Ya nos da información de que el yen está muy fuerte hoy, vale. Es importante eso. Lo veo bajista, parece que quiere testear estos mínimos. Voy a bajar a 4 horas. El mínimo del otro día es soporte, 108.28. Y para mí está en tendencia alcista y, por lo tanto, los rallies son oportunidades de venta, cualquier subida. Voy a bajar a una hora, a ver qué niveles puede haber interesantes. Solamente usando FIBO nos da niveles muy interesantes. Y marcando esto aquí podemos ver como el último 6.18 del último impulso bajista fue respetado un poquito aquí, en la zona del 109, 109.90, vale. Esto es un soporte, una resistencia, perdón, el 109.90. Ahora está saliendo ya del FIBO y poco más. El soporte está en el 108.27, el primero. Y si rompe el 108.27, 108.13. Y si cae el 108.13, ya hablaríamos del 107.32. Que es este mínimo de aquí, vale. Bajo una hora otra vez y podemos ver que hoy lleva ya una bajadita de 40 puntos, vale. Soporte diario, exacto, brainer. Vamos a ver qué pasa, vale. Atentos al dólar yen, puede dar alguna oportunidad interesante. Por contra, se puede tirar un pequeño FIBO aquí del mínimo al máximo, un FIBO de compra. Y tenemos que estar atentos a este mínimo de hoy, al 108.63. Que son los mínimos que ha hecho hoy, vale. Sería soporte. Vale, vamos al dólar canadiense. Voy a ir rapidito porque luego quiero ver esos pares que habéis comentado. Dólar canadiense en diario sigue bajista. Podemos ver como aquí no está bajando. Mientras que con el dólar yen sí que está bajista. El dólar canadiense está bajista, pero está teniendo un día verde. Por lo tanto, ya nos da información de que el canadiense está débil también, vale. Hay que seleccionar muy bien lo que operamos. Con tantos pares para elegir, la selección es fundamental para el éxito. Una operación que podría haber ido bien. Si la pones en un par que no era el correcto, pues puede ir mal, ¿no? Estamos testeando ese soporte. El 23.58, perdón, esa resistencia. 23.58 lo ha roto al alza y ahora está otra vez entrando por debajo. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Voy a dibujar un FIBO del último impulso a la baja. Se podría poner desde aquí igualmente también, desde este máximo anterior. Tiene algo más de fuerza. Y podemos ver como el 23.68 es resistencia. Estamos ahí y ahora mismo pues lo acaba de respetar, ¿no? Lo ha respetado un poquito aquí a la baja. Está dando algunos puntos. Atención a esta resistencia. Que la rompe, ya nos iríamos a este máximo de aquí, el 23.90. Que lo rompe, nos iríamos a la siguiente resistencia, el 24.22. Si rompe el 24.22 al alza, ya ahí sí que podemos esperar bastante de fortaleza ya al alza. ¿Vale? Por lo menos hasta estos máximos de aquí. 24.90, el 1.25, etc. Que el par está en soporte aquí en esta zona, ¿de acuerdo? ¿Ha encontrado soporte? Sí, pero es tendencia bajista en diario. Atención, ¿vale? Con eso. Esto sería dólar canadiense. Dice, vamos a mirar OSI dólar un momento. Gracias por los likes. Vamos a mirar OSI dólar porque aquí sí que hay más fortaleza. Tengo un corto en Kiwi dólar y OSI dólar al alza. Dice, es posible que suba hasta... Pero piensa en una cosa, Jefferson, rápidamente. Si estás vendido... Has dicho Kiwi dólar, pero también estás comprado. OSI dólar, ¿qué posición tienes? ¿Qué posición tienes? Si estás en caso de que estuvieras el mismo tamaño. ¿Qué posición tienes realmente? Piénsalo. ¿Qué posición tienes, Jefferson? Piénsalo. A ver. Estás vendido Kiwi dólar y estás comprado OSI dólar. Hola, ¿vale? A ver si lo ve Jefferson. Bueno, voy a continuar mientras. Mientras piensas qué posición tienes y te digo ahora. Hay una resistencia aquí diaria en el 81.25 que ha hecho rotura, pero no ha sido capaz de hacer continuación al alza. Y ya se ha metido debajo de esta resistencia también, el 0.8067. Entonces está en tendencia alcista en diario, pero también está con algún momento de pullback, de retroceso parece. Pues si ya estás vendido Kiwi dólar y has comprado OSI dólar, ¿vale? Es como si hubieras hecho corto Kiwi OSI. Vale, sería eso. Sería lo mismo. En caso de que tengas la misma cantidad, el mismo tamaño, sería como una venta OSI-Kiwi. ¿De acuerdo? Porque aquí me estás vendiendo el... Perdón, sería una compra. Vale, importante esto que lo entiendas, Jefferson. Ah, estás en compra. Es que he entendido que has puesto... Tengo un corto en Kiwi dólar, has puesto. Jefferson, has puesto... Tengo un corto. Entonces corto es venta. Ahí te confundiste. ¿Vale? Entonces en ese caso hubieras tenido OSI. Olvidémoslo entonces, ¿vale? Pero ahí me pusiste corto, Jefferson. Si me pusiste corto, entonces es venta. Independientemente, el australiano está fuerte, independientemente de la posición que tengamos. Está fuerte porque está bajando muy poco. Cuando el pound dólar hace un nuevo mínimo, el OSI dólar no lo hace. Entonces has seleccionado bien ahí, Jefferson, ¿vale? Primera buena selección, bien comprado. Imagino que estás pillando un pullback aquí, como pullback en una hora. Pues eso es fantástico. ¿Has entrado aquí o aquí? No sé dónde, pero esta me gusta bastante más, esta de aquí abajo. Me gusta bastante más, ¿vale? Entonces, pues aguantarlo. A ver hasta dónde nos lleva. Yo creo que puede atacar el máximo, fíjate. Puedes atacar aquí zonas de máximos. Quise decir corto en un tiempo de una hora, tienes razón. No, es que si pones corto, si pones corto, pon corto plazo, ¿vale? Pero si pones corto, yo ya entiendo que es venta, ¿vale? Jefferson, pon que es a corto plazo. Buenos días, Linderberg. Bienvenido. Como digo, esta entrada expositiva es buena, ya la está respetando. Ha tenido un pequeño drawdown de 10 pips, pero está respetando ya la alza. Y buenos días, Joaquín, compañero. Hace tiempo que no te veo por aquí. Entonces, como digo, Osi dólar, estoy en una hora. Pienso que puede atacar otra vez, testear esta zona de máximos, el 81.24, porque hay fortaleza. El precio sigue alcista en una hora. Tampoco ha empezado a hacer una serie bajista clara en una hora. Sigue alcista y hay fortaleza. Ahora, cuidado porque el dólar también está fuerte. Entonces, son dos pares fuertes. Australiano contra dólar está fuerte. Dos monedas fuertes, ¿vale? Perdón. Vale. Vamos a ver qué zonas de soporte y resistencia nos interesan aquí. Esta zona de máximos puede estar interesante también. Que hizo rotura. Máximos aquí. Rotura. Gracias por los likes. Rotura, breakout y retest en la zona del 80-30. Gracias, Jesús. Excelente trabajo, dice Jesús Sánchez. Pues muchas gracias, compañero. Para mí es un honor, ¿vale? Muchas gracias. Es un honor para mí poder compartir esto con vosotros. Vamos a ver qué pasa. Esta alcista, cualquier resistencia hay que estar atentos a ver si la rompe. El 80-67 y el 80-85. Son las dos resistencias aquí importantes. Que la rompe a lanza el 80-85. Yo me espero un test de máximos. Me esperaría un test de máximos, ¿vale? Muy importante. Me esperaría un test de máximos aquí. Es importante el 81-25. En cuanto rompa el 80-85. Entonces, hay fortaleza. Cuidado. A ver cómo se comporta. En resistencias. Que rompe el mínimo. Saca el mínimo de hoy. Dice Joaquín, yo a ti sí te veo. Diferido, no me pierdo uno. Sí, lo sé, compañero. Pero me gusta verte en la sala, Kim. Me gusta verte aquí en directo para que hagas preguntas. Y me hace ilusión verte en la sala. Pero vamos, que eso ya es algo secundario. No te preocupes. Cuando puedes, vienes. Y cuando no puedes, pues lo ves luego. Ya está. Soportes 80-54 de este último impulso. Que lo ha respetado. Si cae el mínimo del día, obviamente hay que tenerlo en cuenta. El 80-44. Si cae el 80-29. Pero Jefferson, en principio, no hay ningún tipo de problema. Tu entrada es totalmente respetable. Ten cuidado. Puedes poner fibos bajistas para ver cómo se comporta en esta zona. Que es un poco lo mismo. Y esta zona aquí. O sea, encaja. Encajaría con esta resistencia también de aquí. ¿Vale? Vamos por partes. Jefferson, nos has dicho si dólar. Vamos a ver el kiwi dólar. Vamos por partes. Un momentito. Así como los si dólar está más fuerte, el kiwi dólar está más débil. ¿Vale? El kiwi. Entonces, en diario sigue al cista. Hay aquí una pequeña señal de venta en esta resistencia. Lleva una subida buena de 600 y pico puntos. Entonces esto le da algo de debilidad al par. Estas mechas aquí al cistas también lo podéis ver. Las mechas y el cierre. Incluso se podría marcar esta vela como una vela de señal. Es decir, es la vela pinbar. Esta vela pinbar que marco en azul puede ser, digamos, una vela que ha entrado mucho corto cuando ha hecho el cierre. Y hay que estar atentos de esa vela. ¿De acuerdo? Vamos a ver un momentito en cuatro horas qué niveles puedo yo sacar por aquí. Está complicado encontrar un buen nivel en cuatro horas desde donde dibujar aquí nuestros fibos alcistas porque está muy alcista, ¿no? Entonces hay que buscar mínimos visuales y no es fácil buscar esos mínimos visuales. Se puede uno volver loco y enseguida ensuciar el gráfico rápido. Entonces, ante eso es preferible decir, vale, pones dos o tres, sacas un par de correlaciones, pero enseguida, digamos, que limpias porque no vas a ensuciar. El gráfico, ¿vale? Un gráfico limpio es mejor que tener muchas cosas en pantalla. Gracias, os tengo que abandonar. Dice, nos vemos en unas horas. Buen día a todos y a por esos pips. Gracias, Santiago, que tengas una deliciosa mañana. Buen día, nos vemos esta tarde. Está bajista el kiwi, lo veo algo más bajista que el australiano. Hay debilidad, yo tiro mi fibo y como siempre, bajista y alcista. Tengo aquí mi soporte y mi resistencia, ¿vale? Zona de soporte. Esta zona de mínimos y esta otra zonita de aquí, que coincide. Gracias por los likes otra vez. Yo también os quiero. Voy a una hora, un momentito. Veo algo más de debilidad. Aquí, el precio está bajista en una hora. Está bajista en una hora, gracias. Eso me encanta. Que quemáis ahí el mouse. Quemáis los likes y así. A ver si hacemos un poco de ruido. Qué bien. Está con la fuerza, digamos, dos fuerzas aquí. Gracias, Joaquín y Brainer, por esos likes. Un placer. Está luchando con la fuerza bajista. Voy a continuar con esta fuerza bajista de esta tendencia de una hora. Que ya empieza a dar signos de debilidad, ¿de acuerdo? Pero en diario es alcista. Entonces está mezclado. Tenéis que tener cuidado. Fibos bajista. Esta zona del 73, 32. Del 73, 32. Es una zona de resistencia. Y el 73, 40 que lo rompe. Al alza también está fuerte. Y nos iríamos hasta el siguiente, el 73, 78. Que saca el mínimo de aquí. Este mínimo del 72, 87 que es soporte. Nos iríamos al 72, 50. Y si rompe el 72, 50 al 0, 72. Perdón. ¿Vale? Muy bien. Esos likes. Ahí está. Quemando, 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 quemando. Quemando los likes. Gracias, Brainer. Muchas gracias. Dice Jefferson. Intento buscar en H4 alguna correlación, pero no está nada claro. Pero en H1 sí lo está y por eso me mando en corto plazo. Vale. Muy bien. Vamos a ver el petróleo. Gracias, gracias, gracias. Vamos a ver el oro primero. El oro primero, ¿vale? Porque tiene una correlación alta con el australiano. Entonces hay que mirarlo y ya está más fácil de ver. Hay algo, hay como digo, una señal de venta. Aquí por la resistencia que hizo el breakout y el fallo de la continuación. Es un breakout fallido. Un breakout falso o rotura falsa de la resistencia. Ahora te miro Europound. Sí, José, que se me ha olvidado. Voy a mirar esto. Petróleo y Europound. Vale, que ya está bien. Entonces, el oro ha hecho la rotura, pero luego se vuelve a meter en la tendencia, ¿no? Entonces, bueno, sigue alcista, obviamente, pero momento de pullback. Haz mucha atención con eso. Nunca se sabe cuándo va a terminar y no hay que obcecarse. No hay que, si va a nuestra contra, cuando intentamos encontrar un pullback, cuando intentamos encontrar un retroceso, si nos saca una o dos o tres veces, pues llega un momento que ya dices, bueno, voy a parar por hoy, voy en contra de la tendencia de una hora, lo que sea, me espero a mañana, ¿vale? No hay que luchar tampoco esas tendencias hasta que te rompa la cuenta. Tenéis que ir poco a poco. La tendencia es alcista en diario, pero fijaros todavía hasta el 382 toda la distancia que tiene, ¿no? Es una, puede hacer un pullback hasta aquí perfectamente y ser tendencia alcista todavía en diario. El 1316, ¿vale? Este es un punto interesante. Pero todavía queda bastante. Estamos en 1338 y queda bastante. Gracias por los likes, como digo, siempre. Este nivel es importante, el soporte, el 1337, ¿vale? Entonces, atentos a ese nivel. Si lo rompe, puedo dar precios menores. Voy a bajar a 4 horas. Ahora lo está empezando a respetar un poquito. Voy a una hora. Y se ve la debilidad en una hora, ya se empieza a ver debilidad. Yo tiro un FIBO bajista y voy a estar atento a estas zonas si hay pullback, tanto para compra como para venta. Es decir, si veo que no lo respeta y lo rompe y tal, se puede comprar un breakout ayacista. Buenos días, Freddy. Bienvenido. Y lo mismo en el 1354. También es un nivel que puede dar pivote, tanto para la alza como para la baja. Puede dar un pivote a estos niveles, ¿vale? De FIBO. De este último impulso bajista. Pero tener en cuenta el trasfondo, que venimos de un trasfondo de rotura bajista, de un breakout de resistencia fallido, ¿vale? Soportes. El 1337, como he dicho, para luego el mínimo del día, 1334. Vamos a ver estos FIBO si los ha respetado. No, el 618 ya lo ha roto. No corresponde. Probablemente este, este, hay algún nivel todavía un poquito más abajo. El 1330. ¿Vale? El 1330 puede ser otro soporte. También interesante puede ser... Perdón, este de aquí. Y si ya cae el 1330, pues nos iríamos hasta este mínimo, 1324. O sea que todavía tiene bastantes soportes el oro. Pues nada, Brainer. Dice, tengo mucho que agradecerte, Carlos. Eres un crack. Pues nada, Brainer. Pues ya no tienes que agradecerme nada. Ya con decirme eso ya me quedo yo tranquilo y ya me quedo yo feliz. Hay que compartir como traders. Una de las cosas que hay que hacer es compartir entre nosotros. Ayer lo hablaba con Enrique también. Que hay que compartir, que no hay ningún problema, ¿vale? Eso está muy bien. Y si te va bien y tal. Y otro día, pues quieres tener un detalle. Pues oye, fantástico. Mira, yo a mí me gustan mucho los coches clásicos. Si me quieres regalar un Porsche antiguo. Pues oye, un Porsche o un... Un coche antiguo. Me haces un regalo. Y ya estamos en paz. ¿Vale? Coches antiguos. ¿Vale? Eso ahí ya os doy pistas. Es broma. ¿Vale, Breinen? Estoy totalmente bromeando. Hay que compartir. Es bueno compartir, ¿de acuerdo? Y porque aprendemos todos y nos ayudamos mutuamente. Gracias por los likes. Ya solo con vuestra presencia y los buenos comentarios que dejáis y tal. Yo puedo seguir aquí con vosotros. Y no hace falta más, ¿vale? No necesito nada. Estoy feliz. Lo tengo todo lo que necesito. Gracias a Dios. El petróleo está alcista. En gráfico diario está alcista, claramente. Es una tendencia alcista. El tema de los récords. Un Ferrari GTO, un 600, el Testarrosa también me gusta mucho. Sí, sí. Un Testarrosa, un Jaguar, el de James Bond, antiguo. Ahora te contesto, César. ¿Vale? Gracias. Vale, entonces el petróleo está alcista, como digo. Y ahora mismo has testeado este soporte anterior. Una entrada muy, muy... Que está dando ahora, está en precio de entrada realmente. Una entrada interesante. Porque es alcista y es un poco pullback. Sin encajar algún FIBO, por ejemplo, que ha roto el 382 ya. Pero bueno, está ahí en esa zona, ¿no? Puede dar algo de soporte importante al alza. Y pues, hombre, aunque ha hecho un fail de hacer un nuevo máximo aquí. La tendencia es alcista. Mira cómo se ríe, ¿eh? Esas caras. ¿Te ha gustado? Entonces, pues, eso. Vamos a ver qué niveles puedes sacar aquí un momento. Esto, lo que estaba diciendo. Ha hecho un fail de hacer un nuevo máximo. Por lo tanto, cuidado las resistencias en esta zona. El 65,39. El 65,82. Es zona de resistencia. Y el 64,76 es soporte. ¿Vale? Ahora mismo lo está respetando. Vamos a ver cómo reacciona. Esto es petróleo. Si rompe el 64,80. O 76, perdón. Nos iríamos al 64,29. Y si lo rompe al 63,16. Pero ahora está en soporte y puede que lo respete. En cuanto a resistencias, el 65,19. 65,39. Y 65,82. ¿Que cae el 65,82? Nos iríamos al 66,50. Europound. Alguien preguntó en la sala. ¿Cómo lo ves? Pues mira. A ver. En diario veo que viene de soporte. Veo que viene de soporte. Veo que viene de hacer una serie de mini máximos descendentes. Perdón. Y eso le da algo de debilidad. ¿Vale? Siempre hay que fijarse en eso. En esos máximos. Entonces le da algo de debilidad. Pero parece que he encontrado soporte aquí. En esta zona del 0,86,90. ¿De acuerdo? Esto es euro contra libra. Gracias por los likes otra vez, Brainer. De verdad. Muchas gracias. Lo veo un poquito bajista. Pero hoy está con fortaleza. Lleva unos días con fortaleza. Ya sabéis lo que voy a hacer. Tirar un fibo aquí del máximo al mínimo. Y ver cómo se comporta en el 88,36. Voy a bajar a 4 horas. Puedo dar incluso una señal de venta. Puede ser que dé una señal de venta. Cada uno luego con su cuenta es responsable de su cuenta y de su trabajo. Como digo, no son señales. Simplemente doy soportes y resistencias. Estaros atentos a esta resistencia. El 88,36. Si el precio llega cansado y tal y se da la vuelta aquí. Puede ser resistencia. Por el lado contrario, puede ser que lo ignore y que haga la rotura. Es decir, pero el tema no sabemos si va para arriba o para abajo. Pero el tema es que ahí es un buen punto para hacer negocios. Porque es un punto pivote. Es poco probable que se quede el precio ahí aceptando. O te lo rompe al alza o te hace el retroceso a la baja. Por el lado contrario, podríamos dibujar un fibo del mínimo al máximo porque ya está alcista. Y ver que el 87,80 es una zona importante de soporte. El 87,80. Entonces, estaros atentos a este nivel. En caso de que haga pullback hasta aquí, ya tenéis la entrada y la salida. En caso de que haga venta. Que rompe el 88,36 al alza. Estos 4 horas, euro y libra. Pues ya nos iríamos a testear esta zona del origen de bajada. 88,83, etc. ¿Vale? Esta zona de aquí. Pero está bastante en rango, la verdad. ¿Vale? Está bastante en rango. Voy a contestar a César. Dice, buenas. Consulta lo del señor K. ¿Cuál era su técnica o cómo se reproduce? Lo viste ayer, César, entonces. ¿Te gustó la entrevista? Bueno, yo no sé la técnica de Enrique, la verdad. No lo sé. Yo sé que sus estrategias son sencillas. Son estrategias que puedes automatizar. Y son muy sencillas. Pero la estrategia que vimos ayer, del equity curve de ayer, no sé exactamente cuál es. No me lo ha dicho. Yo no lo sé. César, no lo sé. Me puede explicar un poco la idea, pero es que ni me acuerdo. Porque no tengo interés. O sea, aunque sea... Yo sé que esa línea, esa curva se puede conseguir. Es una curva que además él ha sacado con su backtest. Que tampoco es una curva del histórico, del esperado. Él no... Ay, va. Ala, ala. ¿Por qué me ha dado la vuelta al texto? No sé qué tocaba. Ahora. Dejo ahí el email por si alguien necesita cualquier cosa. Vale, César. Entonces, pues yo no lo sé. Además, no lo sé. Si él no lo ha querido compartir, yo no puedo. A ver. De verdad que no lo sé. Además, te prometo que no lo sé. Él opera en varios instrumentos. Como dijo ayer, en petróleo, en DAX. Tiene su señal automatizada. Y no sé exactamente cómo se reproduce. Dice su técnica cómo se reproduce. O sea, yo sé que él hace sistemas sencillos. Con price action, con alguna media móvil, con alguna... No lo sé. Es que no sé cómo hace su sistema. Yo sé que él opera de una manera disciplinada. Que él coge todas las operaciones. Que él controla el riesgo siempre. Pero no sé cómo hace su técnica, la verdad. César. Y además, tampoco tengo un interés. Porque yo, porque vea una curva alcista, un equity curve de cualquier persona así que vaya para arriba. Pues tampoco, hombre. Tienes interés. Quieres aprender. Pero no me voy a... De acuerdo. No voy a... Vale, Fernando. Lo veo ahora. Es que tengo mucha carga de trabajo, Fernando. Muchos correos. Mucha gente. Muchas cosas que queréis hacer. Además del trabajo que estamos preparando. Vale, César. Entonces no te puedo decir. César. No te puedo decir. Su estrategia son sencillas. Y de comprar a una hora. De buscar unos niveles claros. De un indicador claro. Algo sencillo. Algo mecánico y sencillo. Entonces no te puedo decir cuál era su estrategia. Vale. Lo siento, de verdad. Que es que no la sé. Así que... Pero te recomiendo que te quedes con lo otro. Con la psicología. Con el price action. Con la ejecución disciplinada. Con tener que perder para ganar. Con lo que se explicó ayer. Eso es importante. Vale, César. Lo siento. Pero no puedo contestarte. Es que no sé su estrategia. Tiene varias. Además tiene tres o cuatro. ¿Vale? Pero, bueno. Por preguntar no pierdes nada. Chicos. Fernando, Jesús, Joaquín, José, César, Brainer, Freddy, Jefferson, Santiago, Joaquín. Ya lo he dicho. Todo el mundo. Lindervit, Francisco. Todo el mundo que ha entrado esta mañana. Esta madrugada. Edu, os deseo que tengáis. Santiago, Borja, Miquel. Un maravilloso día. Muchas gracias. Nos vemos esta tarde. Hoy va a haber una... Perdón. Va a haber una sesión interesante, importante. Porque ya que estamos haciendo hincapié, César, también en eso, en la psicología. ¿De acuerdo? Hoy a las tres, psicología, encuesta de actitud. Os recomiendo que vengáis. Os voy a hacer unas preguntas que os va a dejar el coco frito. Vale. Os va a dejar el cerebro frito en las preguntas que os voy a hacer hoy. Os va a hacer pensar. ¿De acuerdo? Benjamín, buenos días. Que no te he visto. Buenos días también para ti. ¿Vale? Chicos, a las tres os espero. Encuesta de actitud del trading. ¿Vale? Nos vemos esta tarde. Gracias por los likes. Os mando un maravilloso abrazo a todo el mundo desde aquí. ¿Vale? Un abrazo muy fuerte a todos. Gracias por los likes. Controlar el riesgo. Seguir el plan. Y disciplina. Eso es lo más importante. ¿Vale? Os mando un fuerte abrazo ya. Venga, ala. Dejarlo parar, parar, parar. Dejar los likes ya. Que vais a quemar Facebook. Chicos, ha sido un verdadero placer. De verdad. Voy a cerrar la sala para que el vídeo sea corto. ¿Vale? Os mando un caluroso abrazo. Gracias Joaquín. Gracias Brainer. Os mando un caluroso abrazo desde aquí. Cierro, cierro sala. Cierro sala. Termino la sala. Cierro. Adiós. Adiós, chicos. Un abrazo. Hasta esta tarde. Adiós. Chao, chao.